En el Florido, los productos están súper califragilístico ofertosos. Platano, porta limón, 7.90 en kilo, qué barato. Precios de fantasía, qué barato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos Cortés y este es un adelanto de las noticias más importantes de la región. Contrario a lo que se cree con respecto a los adolescentes y su falta de interés por situaciones de impacto social, 79 alumnos de 11 secundarias contendieron por el mejor proyecto de ciencia e investigación en el idioma inglés. La coordinadora del Sistema Educativo Estatal, Patricia Elena Juárez Hernández, indicó que es importante que los jóvenes concluyan con un alto nivel competitivo sus estudios de nivel secundaria. Por ello, se brinda todo el apoyo a los alumnos. Con el propósito de que los jóvenes mejoren su calidad educativa a través de ese tipo de actividades. Proyectos como los paneles solares para generar electricidad, la investigación de cómo los refrescos gaseosos afectan al organismo y la concientización del calentamiento global fueron de los más admirados. Por otra parte, Margarita Valdés, coordinadora municipal de la asignación inglés, informó que son seis años consecutivos que se enfocaron solo al nivel primaria y este ciclo 2014-2015 se brindará más atención al nivel secundaria. Es la primera ocasión que se lleva a cabo con alumnos de secundaria. Anteriormente se ha llevado a cabo pero con alumnos de nivel primaria, pero este ciclo escolar lo manejamos con secundaria. La inseguridad no ha sido un factor de desaliento para los caminadores del grupo Los Achacosos Senderismo, por lo que anuncian su próxima caminata programada para el domingo 18 de mayo, con el fin de recaudar fondos para equipo de seguridad. Es de Tijuana a Puerto Nuevo. La distancia son 33.5 kilómetros. Es el domingo 18 de mayo, salida a las 7 de la mañana. Se les invita a los participantes a conservar en buen estado la ruta. Este viernes se realizó la jornada anual de la salud en las instalaciones del centro de gobierno, donde el Istecali dio atención a trabajadores del estado. El objetivo de esta jornada 2014 es atender y dar una cobertura 150 en este centro, de otra manera para hacer la promoción a la salud y detección de enfermedades crónico-degenerativas, que sabemos que son las que impactan principalmente la calidad de vida de nuestros derechos habientes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Chirinos Cortés. Nos vemos la próxima.